¡A ver! ¡Anchelito! Empezamos bien, ¿eh? ¡Mira lo que tengo, Anchelito! ¡Adiós! ¡Hala! ¡What? ¡Hostia! ¡Ah! ¡No, hombre! ¡Te estaba respetando! ¡Cabrón! ¡Te estaba respetando! ¡Este es el bajo! ¡Anchelito! ¡Uy! ¡Yey! ¿Me quieres prender fuequito, Lancheleto? ¡Ehm! ¡Uf! ¡Tiene un peligro! ¿Y esto qué hago con ello? ¿Qué se supone que hace esto? ¡No lo entiendo! ¡No! ¿Qué sentido tiene eso? ¡Uy! ¡Chaval! ¡Casi! ¡Me quemo yo al final! ¡Me cago en la cona, tío! ¡A ver! ¡Uy! ¡Ah! ¡Anchelito! ¿Cómo te gusta? ¡Tocame pito! ¡A ver! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ah! 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 ¡Joder, tío! Que no... que no hago nada, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mamón! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡No, tío! ¡Tenía un disparo! Te toca a todos los chetados ¡Hala! Muerte para mí ¿Por qué? Porque sí No vale ese punto, ¿eh? Ya va a hacer su movida ¡Hala! ¡Hala! Yo tampoco tengo piedad ¡Hostia! ¡Me morí! ¡Mira qué arma más rara! Parece una pistola de clavos o algo así ¡Hostia! ¡Que me mato, tío! No, a mí no me sale eso tan rápido como a vosotros Estáis locos de la cabeza Tengo un mensaje de paz, Angelito ¿Quieres? Ven, ven Pero qué cojones ¡Ay, qué me da! Casi, ¿eh? Casi con el cholón, tío No, me mato yo solo Se me va la olla ¡Se me va la olla! A ver XD ¡Qué mamón! ¡Buah! Madre mía Tremenda paliza, ¿eh? Dice No, no Si no voy a ir trade-hardeando Me ponen Por menos mal Si llegue a ir trade-hardeando Flipa Pedrito ¿What? ¿Y esta biblia? ¿Qué hará esta biblia? ¿Qué hará esta biblia? ¡Pero, Ángelo, que tengo una biblia muy especial! No sé lo que hará esto, la verdad Me gustaría probarla, la verdad ¡Ándate, ándate! No me rompa las pelotas, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sus tiritos ¡No! La biblia rara, tío Quería ver lo que hace ¡Qué biblia más extraña de color rojo! Ni pa' ti ni pa' mí No me ha dejado probar la biblia roja ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Oh! ¡Ándate, ándate! Me rompa las pelotas ¡Adiós! Estaba a ver si me rebotaba por algún lado Pero que va ¡Hostias! ¡Oh! ¡Qué buen arma, eh! ¡Qué bien dispara, chaval! ¡Qué rectita! Y todo ¡Buah! Yo no quiero esto Yo no quiero este arma de mierda ¡Anda! ¡Sí! ¡Y pa' ¡Ándate, ándate! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No me rompa las pelotas! ¡Ay! ¡Angela! ¡No! ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi le pillo, eh! ¡Casi le pillo! ¡A ver! ¡Uy, angelito! ¡Me ha tocado todo el pito! ¡Uy! ¡Casi me salen bien los tiros para abajo, tío! ¡Estoy bien con los casi! ¡Casi todo! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Date, date! ¡No me rompa las pelotas, eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué cabrón! Creo que ha ganado ya o le queda una No lo sé No lo sé, la verdad ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¡Al! ¡Pero what? ¡Eso está chetao, eh! ¡What the fuck? ¡Uy! ¡Oh, angelitos win! ¡Por una, macho! ¡Qué mamón! ¡Oh, si no va a ir traijar a que no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Me he enfadado! ¿Qué está intentando? ¿Ya está intentando alguna de las suyas? ¡Mírale! ¡A ver, a ver! ¿Se va a subir donde las armas? No, no ha dado tiempo ¡Vale! ¡Te echo otra más, angelito! ¡Y me tengo que pirar! ¡Hala! ¡Oh, eh! ¡Oh, espía! ¡Vale! ¡Y este riflaco, eh! ¡Es que flipa! ¡Mira, mira! ¡Es un rifle con un huevo de balas y súper rápido, chaval! ¡Con el rifle francotiradito! ¡No me ha salido lo que quería hacer, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Dios! ¡Joder! De verdad, por hacer experimentos, eh! ¡No! ¡No empelleces con los tiritos! ¡Deja los tiritos! ¡Que te gustan mucho! ¡Oh! ¡Pues casi, eh! ¡Te has rozado las patitas! ¡Las patitas! ¡Mira! ¡A ver! ¡Oh! ¡Espaditas de la muerte! ¡Ah, no! ¡Es mentira! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Estoy torpe, eh! ¡Estoy torpísimo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira a mí donde me ponen, tío! ¡Donde la puta mierda! ¡Es que no! ¡Jodas, tío! ¡Arriba un arma de estas guarras! ¡Y abajo de todo! ¡Easy, hard! ¡Venga, Ángelo! ¡Que tú eres muy hard! ¡Tú eres muy hardcore! ¡Dale calor! ¡Dale calor! ¡Vete para la zona chunga! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué cabrón! ¡Ah, es que ahí estás a salvo todo el rato! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Sabes tú lo del papel? ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Quieto! ¡No me jodas! ¡No sabía! O sea, me creía que no lo sabía. ¡Oh! ¡La espadita hace la muerte! ¡Tú, tú, 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 tú! Tanto pensar y tanta hostia. ¡Ay, me ha atravesado por la pared, tío! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Angelito! Los hacks. Los hacks de Angelito. ¡Vaya mierda de arma! ¡Hola! ¿Dónde vas? ¡Angelito! No me toque el pito, ¿eh? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Pero qué cabrón! ¡Qué tiraco, eh! A ver. Sí, sí. Píllatela acá. Píllatela. Píllatela. Vení, bajá. Bajá, guacho. Bajá. ¡Toma! ¡Come plomo ahí! ¡Cerdaco! A ver. Fatal, ¿eh? Ya te digo. ¡Buf! ¡Angelito! ¿Cómo le gusta tocarme pito? A ver. ¡Oh! Ven, ven. Vení, bajá. ¡Oh! Se ha librado, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! Tío, que no me sale. ¡Ahora! Vení, vení, angelito. Vení. Vení, bajá. ¿Qué distancia tiene el arma esa, tío? Pero, ¿qué cojones? Estoy muy enfadado, ¿eh? Es que a mí no me sale eso que hacen ellos. ¡Oh! A ver. Me tilteo con ángelo, ¿eh? Me tilteo con angelito. Es que le gusta mucho tocarme pito, siempre. ¡Oh! ¡Anda! ¡Y venga ya! ¡Venga ya! Me la llegan a lanzar a mí esa misma y me toca una explosión, pero vamos. ¡Qué flipas, Pedrito! ¡Ay, angelito! Eres un capuchito, ¿eh? ¡Venga ya! ¿Pero qué ha pasado ahí, tío? Estoy fatalmente tilteado, ¿eh? Fatalmente tilteado estoy. Espérate, que todavía me caigo. Pues me he librado. La verdad es que no sé cómo. Yo creo que porque el cuerpo lo ha dicho... ¡Hostia! Que se va a enfadar más. ¿Sabes? ¡Oh! ¡Gelito! ¡Deja de tocarme tanto el pito, por favor! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que le ponen a la pistola, tío! ¡Qué cojones! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Angelito! ¡Me habla que tengo! ¡Qué cabrón! ¿Tiene balas esto? Mmm... Ya da igual. Ya da igual. ¡Ay, Dios mío! ¡La Virgen Santísima! ¡No! 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 Suelta eso, suéltalo. ¡No! ¡Vení, vení, baja! ¡Bajá! ¡Toma! ¿Qué te ha pasado, Angelito? No, si no, no va a jugar Hardcore No, no, eso nada, hombre Eso nada, limonada Ay, Dios mío De panas, dice Sí, los cojones Los cojones, venga, te echo otra rápidamente La última, ya sí que sí, eh Que me voy a tomar por culo Me tienes cabreado, de panas De panas Dios, que estoy muy enfadado Yo exploto, porque estoy cabreado Estoy cabreadísimo, venga, va Te echo otra más rápida, pero ya, eh Toma Para que no gane, no me voy feliz No vi la pistoleta, no la vi la pistoleta Estoy mirando para otros lados Pero qué perro Qué pedazo de perro Toma, para ti Venga, vete a cagar, tío Vete a cagar Es que me parece increíble Oh, angelito Oh ¿Te ha gustado mi puntería, angelito? Yo sé que sí, te ha gustado A ver ¡Oh, angelito! Date un pase, Eto Uy, casi no puntuvo, eh Por esta Saltar tan rápido, tío Un día, bueno, eso me ha pasado alguna vez, de hecho Oh Justo he levantado el coquito De patito What the fuck Bueno, 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 bueno Tranquilidad, eh Tranquilidad Ay, ay Vale Ya me voy, ya me voy Tranquilidad, hombre Oh, puta ¿Te me quieres tirar? Cerdaco Oh, te caíste, güey Te caíste, güey Fue el agujerito Oh, no El cohete de Shrek A tomar por culo El cohete de Shrek Olvídate Eso, eso es destructor Hace una onda expansiva que flipas Aparta Aparta No Oh, hola Y me venga Bueno, no pasa nada Está controlado Verás Angelito patadito Igual que antes No gano No gano, eh No gano a este cabrón, tío No gano a este cerdaco Salí de ahí, hombre Salí Ah Vale Venga, de cabeza Está merecido, hombre What? Oh Ángelo Ángelo Cruza si tienes pelotitas Venga, cruza Porque hay que yo sé que te apetece Uy Venga, cruza, Angelito Y como sale la llave Bueno, ¿qué tengo que hacer para que salga la llave? Ah Ah, que solo tiene un disparo Oh, te pinchaste, güey Ah, mira Si tardas mucho Viene una movida Por el principio del nivel Oh No 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 Qué pedazo de desgracia Haya paz Haya paz Oh, no No hay paz No Ya podrás Con el revuelver infinito Desgraciado Ya podrás Uf Oh Toma Oh Jejeje A ver No Tío Ha tenido piedad, eh Ha tenido piedad Ha tenido piedad La verdad La verdad es que sí Pilla el regalito A ver que te toca Pilla el huevo kinder Bueno Pues ya no lo Ya da igual Ya da igual Porque me mato yo solo Y esas cosas Si es que estoy mayor Mamón Que más No Pero tío El mando este Está medio jodido Que le he dado a lanzar En diagonal Para allá Y se lanza Para arriba Que está el mando Ya Caduquete Está más caducado El mando Que yo vaya Que ya es decir Oh Son bidones Explosivos Qué cabrón Andate Andate Me rompa la pelota Angelito Ah Que apareces Por ahí Pero qué No Pero qué pedazo De mierda Iba a coger El báculo Que estaba allá arriba Ah Sí Ya la ha tirado Te ha tirado La esa Angelo Vení Ven 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 Vení Oh Oh Te va a ganar Otra vez Qué cabrón Tío Es que ya no tiene Ni gracia Jugar con él Porque siempre gana Nos revienta la madre A todos Y claro Es que Angelo Te tendrías que apuntar A un campeonato Que te lo digo Completamente En serio No te creas Que coña Oh Casi me des Me deslomo Por ahí Flipa Pedrito A ver Qué tiene esto Bueno Escopeta Qué bueno Me da un poco igual En verdad Oh Oh ¿Dónde estará? Oh La llave Se fue a la verga La llave Oh 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 Uy He puntuado de esto Hostia Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Victoria Ha ganado Angelito Ha ganado Ha ganado Angelito Joder Tío Tremenda paliza Tremenda paliza Cabrón De verdad Tremenda paliza Desempate Una Ulti Y ya Ya sí que la última Siempre digo lo mismo Ya la última Y me tengo que ir Me tengo que ir No Que me ha tocado una flor Hombre Que me ha tocado una flor Ten piedad Si es que mira Si es que están agafadas Mis partidas Tío Pero que cojones ¿Quién me ha matado? En fin Ya no sé Ni 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 No sé nada Solo sé Que no sé nada No sé nada Angelito No sé nada Me tienes Oh Hasta el pito Me tienes Me estoy cabreando Trabuco infinito Y de qué Bueno Iba a decir De qué sirve Si tienes que estar Recargándolo Pero Si impactas El primer tiro Da igual Oh Cómo me lleva La corriente Ay Está como una puta cabra No ¿Y cómo subo ahí? No sé Puta idea La verdad Toma Muere 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 El taco El taco El taco El cabrón No tío No me lo puedo Puto creer Es que eso Que hace Eso Es que eso No tengo Bueno Bueno Tío Ha gastado Los cuatro Qué cojones ¿Vejes? ¡Coño! ¡Estoy hasta los huevos ya! ¿Cuántas me he hecho? ¿Dos? ¡Tres! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Hala! Se queda a gustísimo. El mando se va para donde quiere. ¿El tuyo? ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Sí, cabrón! Encima, el mío sí que se va para donde quiere. Lo tengo... Lo tengo hecho una puta mierda, la verdad. ¡Oh! Le he pillado de coña, pero le he pillado. ¡Venga, va! La he tirado. Yo la he dejado caer. ¡Dios, Angeleto! No he tenido piedad, lo siento. Es que contigo no hay que tener piedad. Si no, es cuando pierdes. ¡Qué coño! ¡Oh! Él tampoco tiene piedad, ¿sabes? O sea, a ver... Pizca, más o menos. A ver... ¡Aparta! 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 ¡No, tío! ¡No! 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 Vale, gracias. Gracias, Ángelo. Sí, sí, ven, ven. ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Vete a cagarla! ¡No, tío! Estaba esperando. Y si voy aquí abajo, no hay nada. ¡No! ¡No! ¡Cabrón! Y no puedo hacer nada, ¿no? O sea, olvídate. ¡Uf! ¡Ahí va! ¡Qué pedazo de perro! ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy aquí, Angelito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¿Visto cómo he caído? Me ha regalado un punto, ¿eh? Ya es que va de sobrao, vaya. ¡Muere, muere! ¡Muere, cherdaco! ¡Aaah! ¡Muere! A ver... ¡Adiós! Creo que vamos a morir, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Qué inesperado, tío! Yo creo que se conocen más mapas de los que parece. ¡Hostias! ¡Mira lo que tengo, Angelito! ¡Espaditas de la muerte! ¡Vas a morir! ¡Tengo espaditas de la muerte! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te ha gustado esa, eh! ¡Y cabrón! ¡Cómo estaba camuflado el cerdaco! ¡No sé lo que hará eso! ¡Oh! ¡Iba por la llave, eh! ¡La llave, Salinas! ¡La llave de la mazmorra, Salinas! ¡No! ¡Toma! ¡Come, cabrón! ¡A ver! ¡Andate, andate! ¡Me rompa las pelotas! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Hala! ¡Tú tampoco! ¡Qué enfadado! ¡Angelitos win! ¡Otra vez! ¡Hostia! ¡A ver! ¡Ah! ¡Por una, tío! ¡Me queda esto! ¡Me cago en...! ¡Eres muy bueno, cabrón! ¡Eres demasiado bueno a este juego, eh! ¡Demasiado, demasiado bueno! ¡Pedazo de perraco! ¡Júntate a una competición ya! ¡Qué es lo que tienes que hacer! ¡Ah! ¡GG, máquina! ¡GG, dice! ¡GG, para ti! ¡Pero para mí, una muerte! ¡Adiós! ¡Qué cabrón! ¡Qué bien juega este desgraciado, eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me voy con la humillación a mi casa, eh! ¡Me voy con la humillación! ¡Y eso que ya estoy en ella! ¡Flipas, tío!